Tanto para Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, transformar una sociedad depende entre algunos factores que las personas tengan acceso a oportunidades de formación y desarrollo profesional. La educación es la piedra angular de la sociedad para lograr este cambio tan necesario. Creemos que las fuerzas vivas de este país podemos encontrar elementos en común y unirnos alrededor de una apuesta tan central como es el tema educación. Y este día les presentamos algunas de nuestras apuestas para mejorar la calidad, pero también para mejorar la cobertura, para mejorar la calidad de los entornos de aprendizaje, todo el tema de infraestructura, para mejorar la institucionalidad y para vincular mejor todo el tema de la educación a las oportunidades del mercado laboral. Tenemos ideas audaces como inglés, inglés para todos. El inglés para mí ha sido una herramienta que me ha abierto el mundo. Yo creo que, en base a mi experiencia, Carmen también, que se fue a estudiar a Harvard, tuvo que aprender inglés rápido, ¿verdad? Y le ha abierto el mundo, y se puede. Carmen va a hablar mucho de esto. Becas, becas para agarrarle de la mano a todos esos jóvenes para que sigan y los llevamos a su máximo potencial. Los objetivos de la apuesta son tener docentes preparados, brindándoles formación inicial y formación en servicios apegados a estándares internacionales. Y a la hora de retirarse, poder tener pensiones dignas y así dar oportunidades a profesores recién graduados. Yo sé la filosofía que para trabajar bien uno tiene que estar tranquilo, económicamente tranquilo, porque la paz económica, ustedes saben, todos somos humanos, es clave. Y cuando uno no lo tiene, le afecta anímicamente la vida. Y no podemos permitir que la gente, que tiene todo el deseo de formar y ayudar a nuestros hijos, estén sufriendo una pesadilla con el tema económico y con la paz, de que pueden un día jubilarse tranquilamente. Entre otras de las propuestas que se tendrán dentro de su plan de gobierno serán las becas del futuro, paquetes de aprendizaje, entre otras. Todo esto, aseguró, podrá ser realizado con un mejor presupuesto y una mejor ejecución del mismo. Y apoyar en cuanto a infraestructura, sobre todo esas escuelas que están realmente abandonadas y son muchas. A la vez, partimos de una visión holística, como decimos, integral en cuanto a la educación, donde tocamos aspectos académicos, pero también psicológicos. La propuesta de educación dentro del plan de gobierno de la fórmula ha sido creada de manera integral y con componentes que cambiaran y mejorarán la calidad de vida de los niños y jóvenes. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.